Los presupuestos más sociales de nuestra historia también mejoran su inversión en la provincia de Orense a través del Emitma hasta un 72,8% más con respecto a los anteriores presupuestos. De este modo, tanto se produce una inversión de más de 9 millones en la mejora de las carreteras como también en la ampliación de proyectos como es la circunvalación del barco de Valdehorras de la Nacional 120 con la Nacional 538, así como también una mejora en la licitación y en la ampliación de los proyectos de la A76 con la A56. Asimismo, también se amplía lo que sería la inversión en el ámbito cultural con la finalización de las obras en el Museo Arqueológico de nuestra ciudad poniendo fin a una realidad. Con un gobierno progresista, Orense avanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!